El Hospital 2 de Mayo y el Hospital Arzobispo Loaiza van a ser desarrollados por asociaciones público-privadas con iniciativa estatal. En este momento estamos trabajando con Proinversión en el desarrollo de lo que son los términos de referencia para la elaboración del contrato y consideramos que entre julio o agosto del próximo año estén disponibles para que cualquier postor interesado pueda postular a este contrato. El Hospital 2 de Mayo tiene un presupuesto preliminar referencial de 752 millones de soles y el Hospital Arzobispo Loaiza de 600 millones de soles en gastos de inversión. Debemos estar adjudicando en el primer semestre del 2016. En el Hospital 2 de Mayo hay una demanda muy incrementada a raíz de la disponibilidad del tren eléctrico y también en el futuro la línea subterránea. El tren subterráneo también tiene una estación en el Hospital 2 de Mayo, por lo cual su demanda se ha triplicado. Estamos hablando de alrededor de 2,5 millones de personas. En el Loaiza, por ahora, el cambio importante en su demanda es por los flujos del metropolitano y estamos calculando un millón y medio de población a atender. Gracias. Gracias.